¿Esa es la discoteca nacional? Bueno, pero pongan buena música. Viajar por la montaña, encontrando colores, mirar por la ventana, estallan la voz. Cuadernos y momentos que se enriedan al salir, canciones de verano que hablan de voz. Y escuchar al corazón no está tan mal. Y buscando la manera de encontrarte y espiando nuevas formas de mirarte. Es que todas las notas hablan y suenan como vos. Sos la música. Cada vez que te busco te encuentro. Sin quererlo y sin mirarlo. Abrazarnos una vez más. ¡Gracias! 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 Es que todas las notas hablan y suenan como vos. Sos la música. Cada vez que te busco te encuentro. Sin quererlo y sin mirarlo. Abrazarnos una vez más. Sentirnos sin renunciar. Cada vez que te busco te encuentro. Sin quererlo y sin mirarlo. Abrazarnos una vez más. Sentirnos sin renunciar. Y querernos un poco más. Sentirnos sin renunciar. Y de esta manera abrimos una nueva discoteca nacional. La última discoteca nacional que vamos a hacer por streaming. Así que muy especial. Así es. Y te estás preguntando de quién es esa voz. ¿De dónde viene esa música? ¿Qué pasó? ¿De dónde sale esa voz? ¿Qué es eso que está sonando? Por favor, que me llega el cora. Me llega y me pega acá. ¿Dónde está? Vamos a presentar a L. Mariani. Lo que escuchábamos era Mensaje. Una de sus canciones. Hay varias canciones ya para escuchar de L. Mariani. Todo nuevo. Todo de este año. Todas novedades que traemos. Que nos gusta traer en Falso Vivo y en la discoteca nacional. Y además el lujo de tener a L. Mariani con nosotros en la burbuja. De Falso Vivo en esta última semana de streaming. Así que L. ahí estás en tu casa. Te damos paso. Te damos pantalla. Y te damos audio. A ver si te podemos escuchar bien. Pero bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí está. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Me gusta que tenés el mate en primer plano. No sé si habla de vos. No veo lo que estoy enfocando. Ah. ¿Se escucha en primer plano? Sí. El mate está ahí y déjalo ahí. Y déjalo ahí. Pensé que capaz que lo querías mostrar. Decir, che, el mate a mí me representa. No, 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 no. Totalmente aleatorio. Pero sí, igual sí. Tomo mucho mate. Mucho mate. Mucho mate. Buenísimo. L, bienvenida. L, bienvenida. Sí, se ve perfecto. Genial. Sí, sí. Te vemos perfecto ahí. Así que, bueno, muy contento de tenerte por acá. Vos sabés que, bueno, L, Mariani, yo venía poniendo algunas canciones de ella y veníamos pensando que en algún momento del año teníamos que charlar con ella porque me parece una de las, no sé, de los movimientos artísticos, una de las apariciones artísticas más importante del año en la ciudad, seguro, porque es todo, es todo muy novedoso lo tuyo, L. De hecho, cuando pensamos, cuando preparamos la nota, yo dije, desde el año pasado que quiero poner a L, Mariani, que quiero charlar con ella así al aire, y me dice, pero yo de este año estoy haciendo música. O sea, pero fue todo tan intenso que yo no sabía, L, si vos habías arrancado ahora, o sea, tus publicaciones de música son de 2020. Sí, 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 yo empecé hace muy poquito, y es cierto, o sea, fue un año tan cambiante en todos los sentidos que parece como que fue un montón, y sí, pero no es la primera vez que pasa. Me ha pasado antes que también me decían, uy, vos hacés música hace como, no sé, tres años, y no, empecé hace un par de meses. Pero bueno, no, iba a decir, muy contenta también de estar acá en este espacio con ustedes. Así que muchas gracias. Buenísimo. Sí, 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 nosotras también. Gracias a vos. L, ¿y cómo venía tu carrera? Decís, bueno, porque capaz que decís, yo hago música, y lo decís de una manera, no sé, capaz que venías antes laburando. Imagino que la música era parte de tu vida, no es que entraste de golpe ahora en este año. No, totalmente. O sea, hacer música me refiero a componer y a empezar a compartir todas las canciones. Pero la música es algo que me acompaña desde que tengo, no sé, ocho años. Siempre de chiquita fue algo que me acompañó, que me construyó de diversas formas. Y es lo que generó que hoy en día pueda hacer lo propio y llevarlo a lo colectivo, ¿no? El compartirlo, el hacer música con amigos, el compartir con amigos, el arte, es algo hermoso y que lo disfruto muchísimo. Pero sí, sí, es algo que lo tengo ya desde hace muchos años. O sea, tocabas antes, estabas en alguna, estabas en alguna tocando con amigos y eso. Sí, nunca en formato de banda, siempre muy así, nivel autodidacta o una juntada con amigues, decir, bueno, che, nos tocamos un tema o cualquier cosa. Claro. Pero sí, siempre compartiéndose el lado musical y llevando siempre el lado artístico a casi todos los ámbitos, diría. Claro. Es algo que acompaña, ¿no? Claro. Está bueno ahí. Yo sé que esta pregunta no se hace, pero ¿podemos decir cuántos años tiene L? Porque para mí es un dato a esta altura del partido. Sí, sí, sí. O por lo menos que nos digan qué año nació. Que no nos digan la edad y que nos digan qué año nació. No, tengo 17 años. Soy del 2003. ¿2003? Mirá. Como para que pensemos también qué estaba haciendo cada uno en el 2003, ¿no? O que estábamos nosotros, en nuestro caso, escuchando o cuál era la música en ese momento. Porque además, L, hay algo interesante que es... Bueno, recién escuchábamos tu canción Mensaje. Y uno empieza a notar ahí de dónde... Influencias y cuestiones, ¿no? De dónde viene. Porque me parece que es un... Que tenés como un género marcado y un estilo de canciones que te gusta hacer, ¿no? No sé si es también lo que escuchás. Si justo se da la conjunción de que haces la música que más te gusta escuchar. ¿Cómo viene eso? El tema de influencia y el tema de la música que decidiste hacer. Sí, yo creo que algo que me pasa mucho a la hora de componer es también agarrar mucho lo que estoy escuchando en ese entonces. Ah. De cuando yo empecé a hacer música, que habrá sido en abril, mayo, que empecé a componer. Estaba mucho con... Escuchando Bossa. Si bien es algún género que lo tengo ya desde hace varios años escuchando de vez en cuando. Fue algo como que se reintensificó en toda esta etapa de pandemia en el cual uno está tanto con uno mismo que se empieza a buscar. Y, digamos, esa autocuriosidad de qué me gusta, qué no me gusta. Claro. Y me encontré mucho con el Bossa Nova, con raíces también del jazz. Y dije, ¿por qué no hacer esto que tanto me gusta? Que siento un cierto cariño a ese género en particular. Y, bueno, lo llevé a composiciones propias y, bueno, también a experimentar canciones de otros artistas. Diría, no sé, Joao Gilberto, una referencia muy grosa como artista. Pero sí, creo que es eso particularmente lo que estoy escuchando en el momento. O sea que en lugar de la interpretación también le das como un recorrido, como una intensidad creativa. Claro. Sí, sí, se podría decir que sí. Bien, porque charlábamos el jueves pasado con Soy Gotuso y ella nos decía que para ella tenía la misma validez quien interpreta que quien compone. Digamos, ella planteaba eso que me llamó la atención. Ajá. O sea, ¿vos pensás que puede ir por el mismo lado? O sea que en la interpretación hay como una toma también de creación creativa. Yo creo que, digamos, obviamente esto desde lo personal, yo creo que cada persona a la hora de crear tiene su propia cabeza, sus propias ideas, su propio yo, digamos, entre comillas. O sea, a mí lo que me pasa en lo personal es que tomo mucho de lo que hay exterior a mí, digamos. Si yo escucho algo que me toca y digo esto me encanta, voy a intentar hacer algo similar. Cosa como darme un gusto mío, más que nada. O sea, pero sí, sí, yo creo que es muy variante y muy dependiendo de cada persona, pero en la persona. ¿Y cómo fue este año cuando decidiste, dijiste, bueno, voy a alargar las canciones? ¿Cómo diste ese paso para publicarlas, pero desde antes, de decir, bueno, tengo canciones, tenías canciones escritas? ¿Cómo diste el paso para empezar a grabar? Si lo trabajaste en tu casa o si, no sé, te juntaste con alguien, ¿cómo fue eso? Yo, desde que empecé a hacer música, que fue mi primer sencillo, Calma, que lo subí a YouTube, como que fue una decisión súper impulsiva. Como que no es algo que lo pensé realmente. Dije, guau, o sea, primera vez que, si bien no es la primera vez que hacía una canción, ya venía componiendo desde antes, pero nunca con la intención de compartirlas, dije, bueno, ya fue, comparto. No hay nada más lindo que compartir arte y más en esta circunstancia en donde todos estamos tan encerrados, con tanto afuera realmente. Entonces, nada, eso la grabé yo en mi casa, con lo que tenía a mano realmente, no es que tenga una cantidad de herramientas para que me sobren en aquel entonces. Y nada, fue algo con mucho amor, diría, con mucho cariño, que salió. Y lo mismo con el EP. El EP que sale después también fue grabado de la misma manera, en guitarra y voz. Y fue una experiencia muy linda porque también es de ese autoconocimiento de uno. Es decir, bueno, puedo grabarlo, yo también. Si bien no va a ser la misma calidad de audio y todo lo que está por detrás. Claro. Es una experiencia, una experiencia. Después, bueno, fui tomando distintos caminos y trabajé el tema que sonaba antes, Mensaje, junto a Lautaro Suárez, que es un productor y un amigo también, músico local. Un grosso y que también estamos trabajando cosas a futuro. Y bueno, creo que los caminos siguen por ese lado, de trabajar junto con él, junto con alguien, más que nada. Porque viste que cuando uno hace, o también pasa que cuando hago una canción y en este caso se la comparto a él, es como otros oídos más que te dicen, che, te gusta darle esto y por ahí te receba. Entonces está buenísimo el compartirlo de esa manera. Ele, ¿y cómo sentís eso cuando salió? Porque vos decís, fue muy impulsivo. Bueno, hiciste la primera canción, la grabaste con lo que había en casa. ¿Y cómo te sentiste cuando lo mostraste? Ah, me sentí re bien. Me sentí re contenta porque fue como también romper una barrera de algo nuevo. Y viste que a uno le da cierto temor lo nuevo, o al menos en lo personal me pasa mucho. Y fue romper esa barrera y compartirlo después de haberlo sacado en una juntada con mis amigas. O no sé, recibir un mensaje a alguien que te diga, che, re lindo el tema. Y es como, gracias, muchas gracias. El hacer algo y que al otro le guste es algo hermoso. Es muy lindo. Sí, además, él tiene un laburo. Bueno, no sé si es laburo. Ahora vos me dirás, porque capaz que también es algo re normal para vos. Alguno dirá que es generacional, pero no sé. En las redes, porque también hay mucho, digamos, uno te encuentra vos en las redes y ve a la L Mariani que compone en su casa. Digo, ve canciones, te ve tocando, te ve, no sé, en algunos vivos con otra gente. O sea, estás reactiva por ahí, por ese medio, digamos. También casero y también vos sola con tu teléfono, digamos. Sí, creo que es un medio también de interacción con Leotre, sea del modo que sea. Es un medio en el cual se puede aprovechar un montón y que también es una vía para un montón de personas que trabajan. Porque si bien las redes son simplemente redes, las redes mueven todo. Y nada, el tenerlo de esa manera y poder también hacer algo muy sencillo y que a la vez sea muy sincero, es algo que me gusta mucho mostrar. No sé si lo considero realmente como un trabajo en redes, pero sí lo considero como un medio de interacción totalmente sensata. Pero además, te hago una pregunta, vos tenés, por ejemplo, cuenta de Instagram personal y otra que sea tu cuenta de artista, digamos, o es la misma? No, todo en una. Todo en una. Porque eso para mí también es interesante, o de las generaciones, no sé, pensémoslo nosotros también con la gente que estuvimos hablando este año en discoteca y todo. Que también viene o está pasando algo que es así, me parece, ¿no? O sea, me parece que empezás a ver que tu Instagram puede servir para mostrar lo que vos haces y nada, es ese, digamos. Es cierto, hay muchos, muchos artistas que hacen como un Instagram en paralelo o alguna red en paralelo. A mí como que en lo personal nunca, nunca me lo planteé. Creo que es más que una cuestión de que si bien yo soy un artista solista, no es que tenga una banda. Por ahí a la hora de tener banda es mucho más cómodo hacer un Instagram o una red aparte. Pero siento que un artista, si bien es un personaje, también es persona. Y creo que no hay nada más sincero que mostrarse todo en uno. Bueno. Esa es mi filosofía. Es genuina, claro. Sí, sí, sí. Pero eso que vos decís, vos lo dijiste antes, hablaste de la sinceridad. Es un concepto que aparece y que aparece mucho vinculado a las redes cuando las nuevas generaciones o los nativos digitales lo analizan. O sea, esta cosa de lo sincero, esta cosa de lo genuino. No hay algo impostado ahí, soy yo, hago mis temas, se puede ver, puede acceder. Y me parece que también a ustedes les gusta consumir artistas que se mueven así. Sí, sí, sí. Yo creo que también es mucha búsqueda de eso. Porque como uno muestra esa sinceridad es también encontrar y sentirse con esa sinceridad. Pero está buenísimo. Está bueno el sentirse más que nada libre a la hora de hacer lo que a uno le gusta. Claro, claro. Sí, correrse de la careta. Es decir, no tener que quedar ahí en una que tenés que hacer, etc. Además, sí, es eso, es más libertad totalmente. Sí, eso claramente al escuchar a él se nota, digamos, de entrada. Bueno, entonces me decías, hay algo interesante también que quería remarcar que era que esto de decirlo, lo preparo en mi casa o lo toco yo sola con guitarra y voz, suena bárbaro. O sea, suena joya. Lo podés escuchar tranquilamente. Está subido a YouTube y a Spotify el material de L que lo podés encontrar ahí. No hay mucho en muchos lugares más. Te digo, o sea, no es que hay mucha información dando vueltas o data de artista de L. Entonces es como casi un descubrimiento que uno puede hacer también y sentir que decir, no sé, a los que nos gusta la música decimos estoy descubriendo algo y capaz que no hay mucho más que lo sepan. Así que también invitamos a eso, que me parece que está bueno decir, che, es algo que nos gusta recomendar a los que sabemos que es. Podemos recomendar algo que por ahí alguien no conoce y empieza a crecer muchísimo eso. Muy nativo. Entonces tiene sus canciones ahí que, ya te digo, suenan re bien las canciones de L. Pero ¿qué pensás del futuro? Porque estás terminando la secundaria, ¿no? Sí, yo estoy terminando la secundaria. O sea, todavía estoy en quinto año. Eso te iba a preguntar porque yo soy profe y quería saber, porque te agarró en quinto, que es un bajonazo descomunal. ¿2020 es tu quinto año? Sí, sí, mi quinto año. Uf, durísimo, ¿eh? Emocionalmente cómo lo viviste. Bien, bien. O sea, la verdad que siempre estás esas ganas como de estar en la escuela y, no sé yo, joder con amigos, con amigues. Claro. Creo que es eso lo que más extraño. El contacto físico, cara a cara, la virtualidad llega a tal punto que, ah, basta, te cansa. Pero bien, por suerte dentro de todo bien, obviamente con muchísimos antibajos, como todes, pero bien, bien, por suerte bien. Buenísimo. La escuela también, digamos, ha tomado sus limitaciones a la hora de, nada, elaborar y evaluar el contexto de pandemia. Claro. Sí, 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 lo pedagógico. Pero bueno, ahí viste que en quinto a mí enseguida me parece más lo humano con los chicos. Sí, 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 yo oscuro mucho eso de la despedida. Porque es cierto, es un cambio. Es un cambio total. Pero bueno, creo que lo viví de una manera más tranqui, podría decirse. Si bien todavía no terminé. Está ese miedo de, ¿y qué pasa después? Es la intriga a lo nuevo, el miedo a lo nuevo. ¿Tenés decidido seguir eso que te preguntaba Gabo sobre el futuro? ¿Seguir algo vinculado a la música? ¿Querés hacer estudios, tu carrera de artista, etcétera? Sí, yo voy a seguir profesorado de música. Y bueno, y por supuesto que también carrera como artista, siempre, siempre, o al menos tengo pensado muchos proyectos nuevos, tanto para este año como para el próximo, si bien este año quedan dos días, ir trabajando muchas cosas nuevas también. Explorando géneros nuevos, música nueva en sí. Buenísimo. Buenísimo. Perfecto. Me dejó pensando con los géneros nuevos, me parece reinteresante también, como abrir un poco también el espectro. Porque bueno, los temas que hay, que son, hay un EP de cinco temas y dos temas más, me parece, publicados, tienen como un estilo marcado. Así que bueno, hay que ver para dónde va él el año que viene. Me imagino que también la idea de decir, vos arrancaste también en un año donde no se podía tocar en vivo. Lo de tocar en vivo también, ¿no? Eso también, estoy con muchas ganas de experimentar eso. Realmente no sé qué se siente y me encantaría saber qué onda, qué pasa. Porque me pasa siempre que yo lo veo desde afuera, o sea, ver a un artista. Pero, ¿qué se siente estar de ese lado? O sea, debe ser un viaje. Y la verdad que la gana que tengo de experimentar eso es tremendo. Y de los artistas locales de la movida Rosario, que hay mucha y fantástica, ¿te gustan particularmente algunos, algunas, etcétera? Sí, Rosario está lleno de arte, pero por todos lados. Y arte que vos lo escuchás y decís, guau, qué lindo esto. O sea, tremendo. Yo podría decir todos, que me gustan todos, la verdad. Pero a él es lo que me llama mucho la atención y que sacó hace poquito su nuevo disco, que es Amelia. Que hizo un laburazo junto con su hermano, que es productor. Después, bueno, Calliope, Cortito y Funky. Muchísimas, muchísimas bandas, pero principalmente esas tres son las que por ahí más les tengo cierto cariño. Y, nada, súper recomiendo a aquellos que no le hayan podido prestar un oído, que lo escuchen, porque realmente es muy hermoso. Tanto a él como a todos. Claro. ¿Sos de la generación? O sea, vos ya, vos ibas a ver a Cortito y Funky cuando eras más piba? O lo descubriste ahora? No, no, no. El Cortito y Funky lo empecé a ver... 2018, podría decir. 2018-2019. Claro, claro. Porque pienso que es muy loco, porque Cortito y Funky son actives que ahora estarán 20, algunos en 20, o 19, y ya hay gente que los venía escuchando, ¿entendés? Y que ahora se lanza y te dice, no, porque yo escucho Cortito y Funky. Eso me parece muy sintomático, ¿no? Sí, es re loco. El paso es que hay mucho esa transición y ese cambio cíclico, ¿no? Que tiene cada banda y con su música que va llegando a muchos lugares y a muchas personas. Y no solo personas, sino hasta muchas edades también. Eso está muy bueno. Totalmente, totalmente. Totalmente. Bueno, Ele, entonces, capaz el año que viene, si querés nuevos géneros, capaz te vemos en una versión punk o te puede ir para cualquier lado. No sé, o sea, siempre... No sé si una versión punk o... Nunca hay que decir que no, ya veo que el año que viene me encontraba de ahí, siendo que está linda. No creo, lo veo difícil, pero sí, siempre con ganas de explorar géneros nuevos y cosas nuevas. Siento que es muy difícil encasillarse en un género, o al menos es algo que me descoloca. Bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, Ele, muchas gracias por esta charla. La verdad que re bien. También para los que podemos seguirlo por YouTube, nos abriste la puerta ahí que estamos viendo un poco las paredes ahí de... Le imagino tu pieza, tu estudio, no sé, pero bueno, un montón de pósteres ahí, discos, CDs. Sí, sí, tengo la pared toda llena de pósteres, sí, sí. Sí, 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 la pieza de una música, realmente. Así que, bueno, gracias. Gracias por eso también. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y, bueno, por la buena onda. Así que, bueno, cuídense mucho. Muchas gracias. Sí, bueno, feliz año y, bueno, el año que viene con todo. El año que viene debemos tocar. Claro, en la radio, que pueda venir a la radio, que la veamos tocar. O sea, ya está. Otra artista más descubierta este año que estamos esperando nuevas cosas. Así que, bueno, con todo ahí. Genial, muchísimas gracias y felices fiestas a ustedes y a todos los que están escuchando, viendo. Igualmente, Ele. Nos vemos. Nos vemos, adiós. Ahí pasaba Ele, Mariani. La verdad que una charla espectacular. Buenísimo. Muy suelto, muy genuina. No, espectacular. Pero esta es la pivada que nosotros vemos y decimos, no se puede creer. Nos encanta. Y nada. O sea, uno se siente par de eso. Pero bueno, también nosotros ya estamos un poco más grandes. Pero está bueno contarlo, ¿no? Me parece que con Cortito nos pasó lo mismo cuando empezamos Falso Vivo. Eso es lo que a mí me gusta. Ya que estamos en la última semana de streaming, incluso... A ver, Gabo. Me voy a poner un poco nostálgico y melancólico, como lo quieran llamar. Pero lo que venimos haciendo en Falso Vivo, o sea, me parece que es muy groso. Porque en su momento, 2017, nosotros Cortito y Funky vino a tocar. 2018, te digo bad, te digo bandas de pibes que estaban empezando su primer disco, estaban empezando a tocar, a moverse pibes que muchos en la secundaria o recién empezando alguna carrera en la Universidad de Rosario. Suave Lomito, el año pasado, que ahora la rompen todas, pero eran pibes. El año pasado estaban en quinto. Exactamente. Mucho de los Suave Lomito. O sea, y por eso me pareció que teníamos que cerrar esta semana, esta experiencia del streaming de Falso Vivo también con un artista así. Alguien que haya arrancado ahora, y de hecho arrancó hace meses, pero yo te digo que en redes es realmente una explosión lo de L. Mariani. Pablo, también te lo recomiendo mucho porque, bueno, su relación con la música brasileña, con el Bossa, con el MPB, realmente es groso también. Encontrar a un artista joven que está haciendo eso ahora acá, digamos. Sí, y que no es un artista joven tocando esos temas como son y haciendo versiones, sino atravesando eso y haciendo sus propias canciones. Haciendo sus canciones. La verdad que fantástico, fantástico eso. De eso se trata un poco lo de L. Mariani. Escuchamos una canción de ella. Antes habíamos escuchado Mensaje, que era este tema que decía, bueno, que ya era un poco más producido, pero tenemos también música de su EP anterior que se llama Trascender. Vamos a escuchar Marea, porque calma, lo escuchamos la otra vez en la semana. Así que Marea, un tema muy cortito. L. Mariani, guitarra y voz en el cierre de esta discoteca nacional y seguimos con Falso Vivo. Vale. Vale. Si supieras que todas mis canciones hablan de ojos, sos una ilusión. ¿Cuántas tazas de café mezclamos en cada palabra? Es que me envuelvo en mis recuerdos hoy. Extraño los abrazos que nos dimos al vernos Hay una lluvia de a dos, un misterio debajo de las gotas del farol De la marea que pasó e iluminó una vez que pasa Son dos veces lo que lo cuento arrebatándome Una vez que pasa son dos veces lo que lo cuento Arrebatándome 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 Arrebatándome